El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, aseguró que el clima de violencia que se vive a nivel nacional afecta de manera considerable a los cuerpos policiales, ya que en el periodo de enero a la fecha han sido varios los policías que han perdido la vida en el cumplimiento del deber. Es un año que ha sido muy violento en cuanto a las instituciones de seguridad pública. Ha habido en los últimos días información al respecto en los medios nacionales. Nosotros ya en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública lo habíamos analizado que tenemos un alto índice de homicidios contra policías, que ha habido muchas agresiones en muchos estados. Y la forma que se está cuidando aquí a nuestros policías es que tenemos ya ciertos protocolos establecidos para de alguna manera los elementos de la policía estatal, policía metropolitana. Que tenemos nosotros identificados como que pueden estar amenazados. Enfatizó en que las medidas que se toman son para todas las corporaciones, incluyendo Seguridad Vial, que ha sido dotada de armamento para que al salir al cubrir sus funciones lo hagan con protección. Tenemos un cuidado especial con ellos. También el esquema en el que trabaja la policía estatal, que es en vehículos mínimo cinco elementos, es otro esquema que nos ayuda también a fortalecernos. No salen elementos sin armas, como pasó en Salamanca. Aquí a la Policía de Seguridad Vial se les dotó de armamento. No tenían también, no contaban la mayoría de ellos con armas de cargo, aunque había armas aquí en la institución, no se les habían dotado. Ya se les dotó desde hace casi un año. Les dotamos armas. Entonces, sí estamos preparados. A nivel nacional, datos oficiales han revelado que de enero a la fecha han muerto 160 elementos policíacos en el cumplimiento del deber. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.